La llamada letra chica en el MEPCO, el proyecto para estabilizar el precio de las benzinas, ha sido controversia en el día y conversamos ahora al respecto con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el parlamentario Pablo Lorenzini. Diputado, buenas noches. Buenas noches, no me hable de letra chica. Cuatro años en el gobierno anterior hablando de la letra chica y ahora de nuevo no... Esta es letra más chica todavía, ¿no? Es complicado el tema porque vino, ¿no es cierto?, este proyecto previo. Nosotros le hemos pedido al ministro de Hacienda durante la discusión previa de la reforma tributaria que lo metiera allí. Si es un impuesto, impuesto específico, dos mil millones de dólares. Entonces, el ministro dice, no compliquemos. Y se comprometió en la Comisión de Hacienda y cumplió. Pero, antes del 30 de junio, estábamos hablando aquí en abril, le envío un proyecto para modificar el CIPCO. Que el CIPCO, se lo dijimos a la ex ministro de Hacienda y siempre, nada, nunca funcionó. Yo lo voté en contra con el diputado Rincón, fuimos los únicos, ¿no es cierto?, no iba a funcionar. Cumple el ministro, nos manda el proyecto, lo vemos. Hicimos algunos alcances. En mi caso dije, ¿por qué no limitamos por arriba, no es cierto?, algún monto, dado que hay regiones que pagan 70, 80, hasta 100 pesos más. Un tema para todos los chilenos, está bien, los transportes, pero no es justo. O sea, el ministro dice, no, compliquemos, después vemos eso. Preguntamos por las parafinas. Fue caro, esto no está aquí, porque eso viene con otro sistema de estabilización de precios, está afuera. Y el resto baja, ¿no es cierto?, la anchura de 12,5 a 5, bien, elimina el dólar, lo pone en peso, o sea, es mejor que el CIPCO. Y la gasolina, novedoso al sistema, puede fluctuar 5 pesos para arriba, 5 pesos para abajo. ¿Usted es lo mismo que todo el mundo, que eso se aplicaba a la de 93, a la 95, a la 97? Hablando en general, 5 pesos para arriba, 5 pesos para abajo. Incluso la discusión se centró. Y yo le decía, me he dicho, pero acumula, o sea, 5 pesos, y en un mes puede ser 5 por 4, 20, no. Porque si en un mes, en una semana son 4 pesos, en otros 3 son 7, 5, es hasta lo que sume. No es que tú en una, o sea, todo 5. Más aún, el ministro habló de, ojo con esto, yo repasé y no tengo mala memoria, no hablaba de gasolina, hablaba de combustible, más genérico todavía. Combustible en plural además. Combustible, y él tampoco habló de 5 pesos, porque habló de 0,12 UTM, que alguien ahí dijo, pum, 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 más o menos 5 pesos. O sea, más o menos 5 pesos, y él hablaba de 10, y el ministro, ¿por qué habla de 10? ¿Por qué? Porque podía subir 5 y bajar 5, yo me acuerdo la figura del, en este sentido. Pero, es que el proyecto de ley quedó mal redactado, debió haber sido más específico el proyecto de ley, en decir que incluía a todas las benzinas y no solamente la de 93. A ver, aquí tenemos un problema con todos los gobiernos para atrás, con este gobierno, y espero que lo cambien. Nosotros hacemos leyes, podemos equivocarnos, por supuesto. Pero una vez hecha la ley, en punto de vista técnico, ejecutivo y político, si es que también votamos políticamente, resulta que después muchas de estas leyes, en energía, medio ambiente, por dar algunos casos, se transforman en un reglamento que interpreta lo que el Parlamento quiso decir. Y a veces los técnicos, y las reformas tributarias lo sabemos, los expertos, interpretan otras cosas y no la voluntad política. Y en su interpretación aquí, seguramente, buscando con el apano aquí, y salen con esta interpretación, que no tiene nada que ver. ¿Aquí bastaría con cambiar el reglamento? ¿No es necesario cambiar la ley para que efectivamente se cumpliera el tema de los intereses? La ley dijo que los combustibles, ¿no es cierto?, en esta banda, 5%, a tipo de cambio o no, en pesos chilenos, más, menos, hacia arriba y hacia abajo, 5 pesos. Y si habla de combustible, el ministro, nosotros hablábamos de gasolina, a lo mejor él tenía razón de combustible más genético. Nunca. ¿Usted cree que íbamos a aceptar? Cuando yo incluso planteaba que en regiones nos estaban tratando mal de diferenciar, íbamos a aguantar siquiera un minuto de discusión que nos dijera las de 93 o las de 97 o las de 95, si los chilenos son todos iguales. O sea, ¿qué lógica tiene que usted tiene un vehículo que le echa de una? Mucha gente ni sabe, debe tener que echarle 93 o 95, le echarle 97, le pregunta al despendedor, ¿y qué tengo que echarle este vehículo, no es cierto?, o mira el manual. O sea, ¿qué lógica tiene esa diferenciación? Es un poco tonta, o sea, perdóneme, metemos la pata, a veces los políticos, hacemos leyes, pero en estas cuestiones, por ningún lado, esto es simplemente un reglamento que alguien interpretó, yo creo que el ministro lo sabe, cuando le preguntaba los días se sorprendió. ¿Se siente engañado por el ministro? No por el ministro. El ministro habló bien también, alguien, al final, con respecto a los técnicos, el problema es que en este país, desde hace mucho tiempo, mandan los tecnócratas, los expertos que están, que los ministros, muchas veces los parlamentarios tampoco, no se meten en los temas en detalle. Entonces vienen los técnicos a hacer sus cálculos, es como una reforma tributaria, sí. Ahí veamos quién puede interpretar lo que han hecho los técnicos en muchos temas. Yo quería preguntar precisamente, si en un proyecto tan simple como este, se pasa una sorpresa de esta magnitud, un proyecto sencillito, en un proyecto como la reforma tributaria, de una complejidad enorme, larguísimo, que además está teniendo ahora una tramitación muy rápida en el Senado, y también quiere darle al gobierno en la Cámara de Diputados. No, no. En la Cámara de Diputados vamos a hacer las cosas con calma y bien, como corresponde, cumpliendo con la Presidenta, por supuesto. ¿Cuántas sorpresas se les van a pasar en la reforma tributaria, diputado? ¿Cuántas se han pasado ya? Es distinto. Porque en ese caso, ¿quiénes se han reunido? ¿Quiénes han hecho cafecitos, cocina y todas estas cosas? Expertos. Expertos los empresarios, que son buenos, porque son de lo bueno. Expertos los senadores, expertos algunos del gobierno, no sé si estos impuestos internos, un par de expertos más. Ahora, ellos han hecho. Y los parlamentarios, de atrás, un poco cuesta, esto es un tema muy específico, se han metido y le han dado el visto bueno, etc. Evidentemente, bajo mi prisma, una reforma que era potente, o que ahí se negoció con el empresariado grande en este país, pero igual es una buena reforma, no es lo que pensábamos. Pero dentro de eso yo estaba analizando las indicaciones. O sea, no hay FUT, pero hay FUTito. No hay renta atribuida, pero hay renta atribuidita. Las pymes se han reunido conmigo toda esta semana. No, las pymes de verdad, no las pymes media paridad, no están consideradas. ¿En qué punto usted nos va a votar en contra? Obviamente nosotros estamos trabajando con el ministro, que aquí ha sido un poco... Porque con el Senado se juntó, hizo un protocolo con todos, y viva y abrazados, ¿no es cierto?, los diputados de todos los partidos, especialmente la democracia cristiana, Matías Huoca, ¿no es cierto?, Espejo y otros, le hemos planteado cinco o seis de estos temas. La respuesta es, lo voy a ver, lo voy a ver. Hábilmente el ministro esperó que terminara el procedimiento en el Senado. Y ahora, si ustedes votan en contra... Una cosa que cambiamos, vamos a la ministra. Ahora... ¿Usted lo va a hacer de todas maneras para votar en contra? Ahora, ¿qué significa el ministro? ¿Cuál es el drama de la comisión mixta? Están equivocados, están usando artilugio. Porque el presupuesto que ingresa el 30 de septiembre, lo votamos finalmente hasta el 30 de noviembre. Yo, en el presupuesto del año pasado, introduje algunas modificaciones que se aceptaron el 20 de noviembre. Si tú haces una comisión mixta para hablar estos temas en octubre, perfectamente en noviembre, las dos cosas conjugan. Pero, como no va a ser así, vamos a ver lo que sucede, ¿no es cierto? Yo voy a votar alguna de estas cosas, si no se cambian. Esto de remarchar capitales, blanquear capitales. Usted llevó los capitales los 80 para afuera, a los paraísos fiscales o cualquier cosa, cientos de millones de dólares. Yo iría a traerlo al 8%, cuando el chileno normal vea lo que usted paga de impuestos, lo que uno paga de impuestos, el chileno normal paga mucho más que eso. ¿Usted se compromete a votar en contra de esa indicación? O sea, si esto viene así, yo no la voy a votar. Ahí lo ha dicho mi jefe bancario, cierto, hay temas. Una reforma tributaria... ¿En ese punto, diputado, hay muchos diputados que están en su posición de votar en contra de ese punto? Por lo menos en la montaña cristiana hay unos 8 o 10, y he conversado con otros de la UDI, de la Nación Nacional. Lo que pasa es que una reforma tributaria de este nivel va a durar 10, 15 años. No se va a volver a hacer una igual en 15 años. Por lo tanto, no es un tema de este gobierno, porque además la plata real, en régimen, va a echar a nuestro gobierno. Este es un tema ciudadano. O sea, aquí no... En otras cosas podemos votar políticamente. Obviamente que vamos a respaldar, y siempre lo hemos hecho con nuestra presidenta. Lo demostramos en la Comisión de Hacienda, ¿no es cierto?, y en la Cámara de Diputados en el primer trámite. Pero en esta situación, un tema ciudadano, uno vota en conciencia, y por lo tanto, algunos temas yo creo que yo al menos en lo personal voy a votar en contra. Diputado Lorenzini, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN. Aproveche de comprar harta... Oye, ¿y qué pasa al revés? Termino el tiro. Pero no pensemos para arriba ahora, porque subió más, la 97 y la 95. Pero también baja. ¿Qué pasa cuando la de 93 baje 5 pesos, y la de 97 baje 32 pesos? No sé, usted aprobó la ley, pues diputado, pero vos me preguntas a mí qué va a pasar. No, yo aprobé esta ley, ministro. ¿Sabe qué más? En la semana se cambia el reglamento, sobre todo antes del 18, viaja mucha gente para que tengamos todo el mismo precio y lo razonable. Gracias, diputado. Buenas noches.